Es justamente a su mesa legislativa la de régimen económico de la asamblea, a donde llegará la proforma presupuestaria el próximo viernes. Porque independientemente de los números que se arrojen, hay salidas para el país. Pero si se toman decisiones, dice este mismo asambleísta, decisiones que deben llegar desde el Ejecutivo. Los asambleístas deben aprobar la proforma presupuestaria del 2017 y también la del 2018. Si bien la del 2017 regirá solo tres meses, este ex ministro de Finanzas dice que aquí ya deben reflejarse los ajustes. Yo creo que ya no estamos en época de patear la pelota hacia adelante como lo hizo el gobierno en los últimos cuatro años, sino más bien ya empezar a tomar acciones. Calcula que se podrían reducir en gastos unos dos mil o tres mil millones. Esto podría lograrse eliminando ministerios o alguna otra institución pública. La otra medida es dejar de hacer obras, o más bien, delegarlas. Las concesiones que va a hacer el gobierno al sector privado para hacer la obra pública. Eso va a requerir personal en el sector privado y debería emigrar la gente del sector público al sector privado. Insisten en la sinceridad también al hablar de la deuda real que debe pagar el Estado. Sería la primera proforma presupuestaria que se envíe a la Asamblea Nacional de Presuprobación que tenga el límite del endeudamiento superado. Podremos reestructurar la deuda bajando los intereses por un lado y subiendo los plazos por el otro. Incluyendo la deuda al IES y la venta anticipada de petróleo, este analista habla de más de 50 mil millones de dólares. ¿Pero por qué es tan importante la sinceridad en este ámbito? Para poder justificar efectos de tomar medidas de ajuste a futuro. Lo más probable es que podamos observar a un gobierno que intente recuperar al menos algo del impuesto de valor agregado, algo del IVA. Nos explica que si quieren hacer alguna reforma tributaria deben aprobar los cambios ya. Pues en octubre posiblemente se analizaría la proforma presupuestaria del 2018. Y no puede incluirse ingresos por tributos que no estén aprobados. La situación es que necesitamos 4 mil millones de dólares para el déficit fiscal de este año. Y una brecha de financiamiento de 12 mil millones. Y para el año 2018 no será menos de otros 10 mil millones de dólares. Hay alternativas que nos van a permitir fortalecer, por ejemplo, el tema de las inversiones. Incentivar las inversiones privadas en el país. Y es que esta vez parecen todos coincidir en la necesidad del sector privado. Para que ayude a pagar la cuenta. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.